Literalmente no pueden no oír de qué se trata el siguiente episodio, esta vez. Y... Realmente da un poco lo mismo, porque con el nombre del episodio también era fácil de difrarlo. Pero ahí vamos. Ahí lo ponen de Tell Your Tale, Popheim. Y que también fue que el cruz de segundos ayude a decir igual, así que... Sí, no entienden esas cosas. ¿Qué ando se viven? ¿Qué pasa? ¿Dónde dijiste que pierda? ¿Quién está pierda? ¡No, no lo hice! ¿Pueden cálmarla, por favor? ¿Sabe cómo se llama el perro? ¡Hey, Daria! No, no sé cómo se llama la ría, de hecho. Ah, Windy, Windy. Lo que no viene de tantas personas bravas con un cachorro, es lo que tendrías que pasar siempre. Gracias, Hitch. Bien, Hitch. Gracias por si es Hitch. ¿Sí? ¿Sí? SanPup. Ok, el avión ahora es cierto cuando alguien ha desaparecido. Ok, vamos a encontrarlo. Ah, no es Stacy. Ah, Stacy. Aparentemente, 5 ponios en una mesa es demasiado. Sí, sí. No se paren donde me está, por fin. ¿En dónde se perdió en primer lugar? Ok, eso es muy práctico. Y justamente ya sugerí que pongan... Pongan en lugares dispersos. Si lo pongan en el mismo lugar, eso no es útil. Pongan en lugares dispersos. En Bridewood. ¿Hasta dónde puede llegar un perro para perderse? ¿Por qué me veas tanto a tu pierdo? No creo. Wait, ¿está ahí esa caja? ¿Por qué está ahí esa caja? What? ¿En serio? ¡Ugh! Es desesperado. Nunca voy a encontrarlo. Espérate. ¿Qué es? ¿Es eso un gem de la caja de Cloudpuff? En la sala de correo. Hmm. Oh. ¿Qué pasó? Bueno, las marcas de huellas tienen que ser un... Tienen que ser muy obvio. ¡No! ¡No es mi papá! ¡No! ¡No! ¡Porque, porque, porque! ¿Dónde estás, Cloudpuff? ¡Hey! ¡Mira esto! ¿Es así que no es una caja? Pero creo que Cloudpuff estaba aquí. ¿Aquí? ¿Porque debería estar aquí? ¡Papá! ¡Muy! ¡Muy! ¿Qué es lo que puede ser aquí? Ok. Bueno, si es que lo mira en el mail. Es un poco gil, amigo. ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡No! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! No creo que puedas comer esos de baño. Ok, sería que no tenía un mal efecto comer esas cosas. Parece que ya está pagando el precio. Ok, que organizen toda una búsqueda. Prácticamente toda equestria para encontrar un cachorro. Así es como tendría que ser siempre que pierdo un cachorro. Ok, antes de accionar el siguiente episodio de Tell Your Tale. Solo voy a mencionar que he oído sobre... Emile del Juni de Podcast. Que va a salir en parte de septiembre creo, no me acuerdo lo que día. Y suelo decir que... Siendo un pipsquit por completo. Siendo Pip literalmente la mejor de todas G5. No podría estar más feliz respecto a ello. O sea, prácticamente no tuvo desarrollo en la película por completo. Pero después, siendo la que tiene más desarrollo en Tell Your Tale. Siendo la que tiene en plan un audio. El de Princess for a Day. Y... Ahora... Inclusive siendo la principal de un podcast. No podría pedir más realmente. Me... Me gusta mucho Pip realmente. De... De... Pony... Party. Party. ¿Cómo pones eso? ¿Por qué quieres cumplir el canon? Exactamente, ¿por qué? ¿Qué? 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 ¿Es el cumplido de Sunny? ¿Qué? 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 No es un makeover party. Pero ya he choreógrafo el número de la banda de la banda de la banda de la banda de la banda. Ya he hecho la parte de la banda de la banda de la banda de la banda. ¿Por qué no lo mezclo en todo? ¡Sunny está aquí! Nuevo plan. Todos nos traremos nuestras propias para Sunny. Después de todo... 4 partias en cada uno, ¿verdad? ¡Cierto! Ok. También es una buena idea. ¡Nice! ¡Nice! ¿Por qué? ¿Es tu... ¿Es tu? ¿Es tu feliz de Sunny? Si... ¿Lo ves entonces feliz de su feliz de Sunny? ¿Qué es? ¡¿Qué es el juego? Realmente. ¡Uy! Ambos se ven geniales. Nice. Ok, es legítimamente genial, dejé de componer volar también, oh, y eso fue malo, seguramente. Nice. Como esta manera no fue la miniatura y tenía la palabra Parry, pensé que era una Pinkie Pie de alguna forma esto. He, no me sabe robar a Sunny de nada. Hey, nice. Hey, genial. Estaba por todo con ir a volver en esto. Con ir a ver su saludo especial. Eso fue genial. Bueno, no estaba ni idea realmente. Ok, quizá dame un segundo para respirar también. Eh, un juego de cariño, tiene alas a voluntad. Un poco. Sería uno primero a limpiarle el brillo y demás. What? Out. Hay un poco de tapar a poco, hombre. Hey, se ve genial. Perfecto. Adiós, ojos. Adiós, visión. Como llegaste, ahí y en primer lugar. Si tienes que escribir la pared esta vez, no, directo en la ventana. Ok, denle un momento, denle un respiro. Ok, se acabó jugadorable. Esto es lo que estaba pensando, denle un respiro a la mujer. Gracias desde un principio. Es justo, es justo también. ¡Exacto! ¡Exacto! Eso es si lo amas, Sunny. Lo voy a hacer desde un principio hecho. ¡Hey, nice! Ahora sí es una fiesta perfecta. Además, yo voy a terminar la fiesta, así que voy a asumir que soy un compañero de Sunny. Así que soy un compañero de Sunny. ¡Hey, nice! El sexto de Gira me está mareando, pero nice. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Me ha sido muy buenos episodios. El episodio es muy wholesome, como siempre. Me ha gustado mucho. Me gusta que los episodios son los cinco, son de foco de atención. O sea, de mí me gustó cuando es en plan uno o dos de foco de atención también. Pero cuando son los cinco siempre es muy interesante. ¡Hasta, no! ¡Oh, sí! No, no! No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.